Tal como se había advertido por parte de la oposición, habrá segunda marcha de protesta en contra de las reformas y decisiones del gobierno del presidente Gustavo Petro antes de que concluya el año. Los mismos organizadores de la jornada del 26 de septiembre fijaron como fecha el 24 de octubre próximo para la segunda movilización que esperan sea más concurrida en Montería. Quienes van a participar también responden a sus críticos cuando señalan que es una marcha muy temprana. No, de ninguna manera, no es temprano porque ya lo estamos viendo, son políticas públicas del nuevo gobierno o es que ya no está presentada la reforma en el Congreso de la República. Ya la reforma está presentada, la reforma tributaria, la reforma electoral, la reforma a la salud, ya, ellos están en camino. Entonces si ellos ya están caminando, ¿por qué el pueblo, esos 10 millones y medio de votos que votamos en contra, ¿por qué no podemos movilizarnos ya? No, que temprano, ya sabíamos lo que se podía venir, no estamos de acuerdo con lo que está haciendo, tenemos que defender la patria, aquí estamos a pie de lucha. En Montería el pasado 26 de septiembre un colectivo ciudadano marchó y anunció que se van a sumar a la jornada que en pocos días revelarán hora y punto de encuentro.